La semana del prematuro se festeja en toda la Argentina, entre el 11 y el 15 de noviembre. Se festeja el esfuerzo que hace el prematuro para vivir, junto con el esfuerzo que nos lleva a todos los profesionales de la salud, yo hablo de neonatólogos y enfermeras especializadas para que ese prematuro salga con vida y con las menores secuelas posibles. Eso se festeja, la vida, la posibilidad de vivir de un prematuro. Entonces, ahora se está hablando de los 10 derechos que tiene el prematuro, fundamentalmente, que el primero es un derecho de que la embarazada, un derecho y un deber de controlarse el embarazo para que no nazcan niños prematuros y que no tengas patologías ese embarazo. Entonces, uno de los derechos, el primero es ese. El segundo derecho que habla también de que el niño prematuro debe atenderse en el mejor lugar posible, donde esté el equipamiento adecuado, los profesionales bien capacitados, para recibir un prematuro extremo. El tercer derecho que habla que el prematuro recibe toda la atención y todo el tratamiento adecuado con el equipamiento y el tratamiento adecuado para no tener secuelas en un futuro, para disminuir esas secuelas. El otro derecho que habla que todo prematuro tiene derecho a hacer un seguimiento de los ojitos para prevenir la retinopatía del prematuro. Otra de las cosas, otro de los derechos, es que todo prematuro tiene el derecho de consumir leche de madre para que sea mejor el crecimiento y el desarrollo de él. Son muchos los derechos. Otro es que tenga una enfermera capacitada, realmente en un cuidado exhaustivo de la atención de un prematuro extremo. Y después habla de los derechos que tiene la familia. Nuestro servicio es un servicio que está abierto, o sea que es irrestricto la visita de padre y madre. O sea que la madre y el padre pueden ingresar todas las veces que quieran. Entonces es un derecho de ellos a venir a ver a su niño, a participar, a saber qué es lo que tiene su niño, a compartir con el médico, a veces, muchas veces, conductas y tratamientos. Y siempre estar los padres informados de lo que le está sucediendo a su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!